Tema nuevo, disco estreno, ya presenta Alejandro y Angélica, esa Indy, venga para ese chef y que suene perraña, esa Claudia, después de este crucito, 100%, amor del bueno, vamos a bailar, pero queremos ver la pista llena señores. Tema nuevo, disco estreno, el tema se llama Marinero de Amor, el Lossi, mi chamaco, la sombra y ese, vamos a bailar, echarle sabor, dice no es por hablar, ni mucho menos por resumir, estrellas del éxito, nunca van a acabar, donde quiera van a sonar, los reyes del imperio, venga vea, ese crucito gaspe, el ron y chato tomas, 100%, estrellas del éxito, Queen New York, vamos a bailar, echarle sabor, dice, y quien, echarlo, roja, ese soy yo, ahí fue, dice, andábamos muertos, andábamos de parranda, toda la maldita VIP, venga para ese jefe de jefes, Checo del Saide, Jesse Flores, Rayo Esmeralda, Yasmin, venga para ese salvaje, el pirata, ese mano de ese escobar, maldito niñote, el pirri, Laurita Flores, esa Daisy Pérez, Heidi Moreno, ese Pinky, y ella Ortega, ese Chucho, Arely, venga para la Arely, la Arely, la Arely, la Arely, esa Jocelyn, donde la dejaste, y la Lili, vamos a bailar, no nos gusta, la cumbia, nos gusta bailar, organización, toda la VIP, va a sonar, dice, venga para, esa noche, Checo del Saide, Jesse Flores, Rayo, Esmeralda, Yasmin, la Gigi, ese salvaje, el pirata, esa noche, venga para el tímido, esa noche, venga para, ese mando, Nelson Escobar, el maldito niñote, el pirri, ese Flores, Laurita Flores, ese Pérez, Heidi Moreno, ese Pinky, y pura VIP, pura VIP, pura VIP, hoy presente ya, vamos a bailar, en cuanto, sabor, dice, esa noche, la cumbia, Sausos, Aywey, venga para la famosísima, Ayleni, venga para esa Ailín, esa noche, ese Alex, Aquino, Alex Aquino, la gente de San José, Tetla, ya presente, Cerrito Blanco, otra gente de Cepiazla, Chinán de la Puebla, puro Broken Barrio, vamos a bailar, dice, somos grafiteros, estas noches, los Vidal, sin ley, son presentes, venga para los VIP, rebeldes, ven ya presente hoy, hasta Broken Barrio, ese Jason, venga para ese Maisy, ese Yesa, venga para ese Jason, JJ, ese Roger, vamos a bailar, sabor, vamos a bailar, vamos a bailar, si ya un marinero de amor, venga para mi chamacos, dicen no somos, como nunca subimos, subimos y mañana nos puede bajar, estrellas del éxito, hasta la muerte, la banda de Ataño, los reyes del imperio, venga para ese Pop, Ludi Castillo, ese príncipe, Somos José, Cecilia Luna, Muñeca Perea, Marquitos, Iván Bruno, C. Terco Juanito, Emilio Bravo, Gilbert King, Smokey, S.J.G., S.J.G., la Princia María, Venga para el Jomel Aguilar, Giselle, A3 Productions, J.J.J., Cruzito, S.F. Chuponky, V.J.Ponky Chamele, Venga para el Lossy, Venga para el Lossy, Otro éxito más, de mi chamaco sí, hecha de sabor Ahí, y te suena el perro Eso soy yo Dicen, venimos, salimos, venimos, a Nueva York llegamos, todos los magníficos de la cumbia Ya, ya nos reportamos, venga aparece, rojas, 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 es inquieto, es braya, la hermosa Mariani, hasta ni llena, esa noche con quién? Por eso te trigo Todos los magníficos de la cumbia, vamos a bailar Me gustaba Sala, Dicen San Coritas, nos protege, la perquisita nos cuida, el estrés del éxito, hasta que Dios lo decida Venga aparece, el Sony, ese Mickey, J.Primi, ese Terco Malito, J.S. Blue, Sol, el Ram, el Santillo Camarón, S.Mario S.E., Chamele, el Conreras, Emilio Bravo, Todos los que faltaron, hoy diciembre con quién? Los reyes del imperio Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Ahí Dicen la vida Y un gato tiene siete vidas Pero los hermanos de Rillo Siempre presenten Con el Cinto Queen Esta noche De Nueva York Desde Filadelfia Esta noche siempre con Y un pantán, cien por ciento Seguido Queen, gracias La familia mexicana Vamos a bailar Dice, venga Un saludo Dice, venga, parece Pikachu Y esa tarta Tachito Esa noche La cliente, pango Vamos a bailar Echale el sabor Y se me suena Dice, venga, parece Pikachu Sé que fue culpable Por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnuda era quien me gustaba Y se me suena Que sabor Vamos a bailar Y eso va Y se me suena Dice, venga, parece Pikachu Mientras me daba este corazón Yo era un marinero Buscando amor Y va por cada puerta Y dice Sin nada Entre más olas Para la afrojada Échale Madrid a Briseidi Y su amor a Dres Bruno Vamos a bailar Dice, venga, parece Pikachu Allá en la Tisco Puebla Ya presento Vamos y caballeros Seguimos avanzando ya Con el último tema Porque se aproxima Lo que